mira qué lindo como que porque yo hago eso ay pero qué bonito tú estás mi amor porque tú sabes por qué yo estoy haciendo esto verdad yo te estoy dando 10.000 señales 10.000 señales para que tú me hagas caso yo te gustó todo está viendo pero no importa mi amor mira tú estás preciosísimo y tú eres el primer hombre que me rechazó yo no sé por qué tú me rechazas a mí yo soy tu jefa también recuérdalo pero es que yo no puedo yo tengo una familia y este es mi trabajo de aquí que yo tengo para mantener mi familia por eso mismo porque tu trabajo tú tienes que hacer la cosa bien y tiene que por darte bien conmigo que yo soy tu jefa tú me entiendes que yo no puedo esto es la mujer del patrón en serio tú me vas a rechazar de nuevo de nuevo oye me piensa lo bien lo que tú estás haciendo porque yo soy tu jefa y yo estoy bastante bien tú no me está viendo si yo la veo bien ok tú me está viendo el jefe no está aquí es que yo no puedo yo no puedo piensa lo bien hoy te va a salir caro si me sigues rechazando ay dios mío qué es lo que yo voy a hacer con la mujer del patrón ahí enamorándome enamorándome entonces no puedo fallar al patrón ni tampoco le puedo hacer infiel a la esposa mía pero bueno hola hendry oh jefe y usted mojado se estaba dando un baño no no patrón fue que tropecé a la piscina la estaba limpiando ahí aunque yo pensé que se estaba dando un buen chapuzón ahí porque ya son muchas cosas limpiando sí pero mire yo quería decirle algo lendry usted sabe que usted yo lo aprecio mucho usted porque usted uno de los de el mejor trabajador para mí en esta hacienda es usted porque usted siempre para atento mire cómo estaba ahí limpiando la piscina y todo siempre para atento de todo moviendo todo arreglando todo no como el vago ese del primo mío que lo tengo trabajando aquí porque familia mía cuando viene a ver tiene que estar acostado por allí el friendly eso pero la verdad yo la aprecio mucho usted sabe que yo paro haciéndole muchas cosas aquí moviéndome todo porque sabe que mi familia depende de este trabajo y más de usted como usted me trata pero mire no se preocupe que su familia puede estar bien porque yo lo voy a ayudar usted a su familia porque usted se merece todo porque usted es un buen hombre y usted trabaja muy bien gracias se preocupe si mire tengo allí en la guagua y dejé unos sacos de afleche para que vaya y lo cargue por favor si está bien venga para que si está bien venga a caminar así quítatelo 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 ay dios qué rica está esa mujer dios mío ay tú eso tuyo mami hay así el pantaloncito el pataloncito y el primo mío tendrá que responder a ese mujerón dios mío pero qué rico está ella dios mío trae él que está haciendo por la ventana jefe de atascada como siempre es rechando y yo que no lo paso mucho y ya ve patrón pero ya resolvió si ya patrón te sabe está un ching hasta cada la ventana era venga para que hablemos algo aquí a mí el que me mata es el portachón de lehendria este es mi fantasía este es mi hombre y va a ser mío claro que sí este hombre no va a cambiar nunca es para que soy bueno frelly yo no sé qué yo voy a hacer contigo si tú no fueras familia mía hace mucho que yo te hubiese botado de esta casa tú no quieres hacer nada tú solamente te la para acostado en la casa o ahí rindiendo jugando videojuegos tú lo tuyo no hace nada tú hace aquí o primo pero primo pero su respeto primo pero pero que no familia pero es que no es que familia porque mira te estaba en la empacadora allá te no te aguantaron porque tú nada más para con una charla tenería en el supermercado enamoraste toda la cajera y tuve que sacarte de ahí y entonces aquí tú no hace nada pero un poco primo pero no es mi culpa tenemos mejor que a mí primo y te sacará familia estamos para ayudar uno con el otro primo y aquí en la hacienda yo soy de los trabajadores oiga yo soy los trabajadores más esenciales que ustedes tienen que creemos aunque primo es que yo no te veo a ti nunca haciendo nada que esenciales de que tú siempre estás sentado en un vago tú no hace nada aquí primo yo no creo que usted esté pensando votar a mí a mi primo porque usted sabe que yo no tengo ni siquiera pan de y yo estoy viviendo en el cuartículo desecho ayer yo no tengo pan de moverme de aquí primo y ustedes ustedes a lo que le dijo mi tía o ya tú sabes lo que le dijo su tía que mi madre pues a lo que le dijo usted le encomiendo ese niño ahí ayude menos y no me lo desampare así que primo mismo y tiene que estar viendo a ustedes del cielo usted no puede desamparar en este momento que yo necesito mucho este primo reyling yo si yo no te lo dije si yo no te he votado a ti es porque tú eres mi familia y porque yo soy un hombre de palabras porque el hombre vale por su palabra y yo le prometí eso a tu madre y por eso te tengo yo aquí primo pero yo le pedí a usted que me dé el negocio la discoteca para yo el ministro de la bebida y desaparece en la botella de las dos semanas yo lo conozco a usted pero tú para siempre con un relajo tenemos el negocio que yo quiero primo la mamá apareció a buscar el de pasión de gavilán así mismo con una vividera tú mira busca el ratillo y ponte a limpiar esto aquí lo quiero intercambiar algo quiero vete haciendo algo es el atar aquí que hace primero esa basura que hay aquí no 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 se puede por eso le voy a dejar este patio impecable usted va a ver primo como yo le voy a dejar este parte mire brillosito una pajita no lo voy a dejar aquí yo espero que lo deje bien yo vengo en varios minutos ahora mismo ese muchacho dios mío lo de él nada más la charla charlatanería solamente está ahí jugando y jugando no se hace un hombre que se haga un hombre él cree que la niñez no va a pasarle y yo no de polvo aquí vendría qué bueno que te encuentro aquí el cambio de planes el jefe te necesita y atrapa que limpia el patio el jefe pero yo acabo de apagarle 11 sacos de flecha y para animar el jefe de la mano bueno le entran con eso son órdenes del jefe vas a cuestionar las órdenes del jefe no yo sólo digo ahora mismo no 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 está bien está bien yo diré que yo voy para llorar a mano porque está bien entonces no no ahora mismo camina yo quiero ese patio impecable está bien oye que fue que iba a decir algo que está pasando que está pasando cuéntame 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 con la mujer del jefe venda se en un cielo se enunció salió que no pase nosotros vos pues yo no quiero que les puse de cuenta nosotros ellos en la tumba papá porque tú sabes que me puede votar y mi familia depende de este trabajo tranquilo tranquilo cuéntame cuéntame sigue diciendo siendo el muchacho me tiró hasta en la piscina y de tomar empujo en la piscina me tiene de todo ya tú sabes pero que yo no 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 quiero estar con ella porque tú sabes que la mujer del jefe entonces yo no puedo hacer un tiempo tampoco a mi esposa tu mente que de excepción tú no te mereces ese negro yo le da barba al que no tiene que ir a porque tú estás aprovechando la oportunidad está con un mujerón así mira yo creo que el primo mío no tiene material ese poco hombre no tiene material para estar con esa mujer pero tú dices así tú no eres el primo del jefe y que me importa mi historia mi amigo tú eres mi amigo del alma porque si es por tu bracito que ella te está haciendo caso está bien yo sé que yo estoy un poco lánguido y eso todavía que yo no estoy fuerte ni tengo pechito pero yo voy al gimnasio me pongo fuerte también aprovecha esa oportunidad mi hijo que dios dice ayúdate que yo te ayudaré tú tienes que estar con esa mujer que tú te imaginas tú gozas de los hacer es que tiene esta hacienda ahí así como tú ves a mujer entre nosotros el primo mío le ha puesto mucho dinero a ella tú le puedes sacar beneficio esa mujer y de repente si tú eres agradecido me saca rito a mí si tú eres bacano conmigo tiene que pensar tiene que pensar trabaja inteligentemente pero ese tema seguimos hablando más tarde así que ven con imperpatio ven en realidad todo todo bien yo no sé que lo que quiere que arreglen aquí pero bueno sus órdenes serán hechas mira deja esto impecable tiene que es impecable y procura que ese hombre no te vea oíte que tremendo lío se puede armar así que ya tú sabes mira pero hablando de todo me conseguiste los 10 mil pesos que te dije pero freyling tú me debes como 25 mil pesos y que tiene eso que ve que tiene eso que ve yo te voy a pagar todo tu dinero además tú cobrarte y tiene mucho cuarto además dime tú yo no soy primo del jefe y si primo del jefe y tengo para tu cuarto yo tengo un menudo y todos los 10 no pero yo te puedo 8 mil a improntar pero está bien que podemos hacer contigo mejor que nada mira a ver consiguimos esos cuartos yo voy a estar sentado allí haciendo una vaina y está bien está bien ahorita cuando yo me vaya yo te lo paso a bien darle y deje de impecable y te yo confío en ti y una vez alimenta los perros y dale wow qué rica es la vida esta es la vida que yo me merezco el primo mío dueño todo esto y no goza pero dime tú dios le da bárbaro al que no tiene que ir a la mejor tirar una pequeña siesta allí mi amor me voy a bañar que tengo que ir a hacer una diligencia y voy a durar un buen rato fuera de la casa aunque mi amor mira recuerda que tú me tienes que dar dinero para comprar ropa porque yo no tengo nada 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 de ropa pero yo te di dinero la otra semana mary por eso mi amor la otra semana tú sabes que a mí no me gusta repetir ropa y ya no tengo ropa no voy como que estoy ah bueno pues está bien yo voy a pasar que me gusta siempre andar exclusiva y todo eso para ti yo voy a pasar por el banco para él mismo y te voy a traer algo cuando venga transfíremelo está bien hablamos si él quiere que no me va a dar dinero toda la semana para ropa te equivocaba por eso vio tipo que tú crees que yo no sé lo que tú haces y tú me vas a decir que es un mosquito que me estaba picando tú me querías a esa era yo usted se atrapa a mi precuña usted se atrapa a pensar mal de mí claro que pienso mal de ti porque tú crees que yo no sé que tú me brechas yo no 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 usted me está cambiando o estoy haciendo lo que sea está tú ahí tratando eso tiene que ser juanito en el patio otra gente yo no yo seré incapaz de hacerle es usted y más por mi primo tú eres un charlatán por eso mismo por mí porque tú sabes por qué yo no se lo digo a él porque porque eso tú eso es lo único que tienes lo único y si te falta ahora mismo tú no sabes lo que va a hacer por eso yo no se lo sabe algo usted sabe porque tú no se lo dices a él porque usted sabe que usted no le conviene usted sabe que yo sé demasiado secreto de usted y si usted quiere que yo mantenga esta boquita callada mírame despegateme a mí usted como que verá un chín de esa brecha del paraíso porque usted sabe que de hace mucho que usted me gusta para mí y a mí me importa tú puedes decir lo que tú quieras me da igual lo que tú hagas que me vaya te me va de ahí te va a mí nadie me mueve de aquí lamentablemente si usted quiere vaya usted pero casa tuya no mire motora la mujer de patrón vez hay dios mío mira voy a vivir en jefe cuela tu café claro voy a vivir en jefe yo no sé yo no sé qué porque esa mujer no me hace caso a mí porque ya que el jefe se fue yo tenemos que estar adentro pero tranquilo que siempre los bracitos que tienen lendre ese tengo tiene que apoyar muy bien y nacio también y me precioso ya ya te decidiste porque de verdad no me tiene a mí desesperada yo me decidió con que tú sabes que no puedo apoyar el control de nuevo con lo mismo tú sabes que tú vas bien conmigo tú sabes que dime no te va a faltar nada nunca a ti si estás conmigo pero tú no me estás viendo yo no te gusta ver porque tú no me estás viendo en serio en serio que te estás buenísima y entonces qué te pasa a ti es que no puedo apoyar el patrón o tan tan bueno que ella es conmigo pero eso no importa siempre tú no le vas a fallar tú solamente me vas a hacer leal a mí porque vas a hacer cosas conmigo además yo soy también tu jefa independientemente de él yo también soy tu jefa es que tú sabes cómo llorar conmigo que yo no me voy a decirle algo y está ahí todo el tiempo bueno yo también voy a estar así para ti siempre y si tú me te tratas bien a mí yo te voy a tratar bien a ti y no te va a faltar nada conmigo nunca es que yo se lo quito a él para dártelo a ti es que yo no sé tampoco si es una trampa que ustedes me están haciendo que trampa y tú me ves cara de trampa tú me metes viendo a mí a mí tú me interesa de verdad y ya yo creo que es tiempo que ya tú te decidas porque de verdad tú me tiene a mí delirando y tú eres el hombre de mi vida yo lo sé está muy tentadora pero no lo piensa más tú lo ha pensado en serio mírame de nuevo tú lo ha pensado en serio o te va conmigo bueno yo no quería traición a gerald pero vámonos camina ven que yo sabía que tú querías